Buenas noches, me presento, mi nombre es Julian Arias, tengo 20 años, estudio licenciatura en idiomas extranjero inglés, voy en cuarto semestre y en este momento voy a hablar sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire iniciando por la pregunta que me hice, si actualmente se hace algo a favor de los dos puntos de los cuales habla Paulo Freire en el libro las dos propuestas de las que habla es, si en realidad se toma conciencia de la realidad que vive el oprimido pues sometido como a las determinaciones que los opresores tengan y la otra que es la iniciativa de los oprimidos para luchar contra los opresores y llegar a la praxis cuando habla de llegar a la praxis se refiere a la práctica del concepto que se utiliza con oposición a la teoría o la construcción de conocimientos, a eso se refiere Paulo Freire de llegar a la praxis por otra parte encontramos también las características de la educación actual de las que habla pues Paulo ahí que consiste mucho en la memorización excesiva, no se pone en práctica el análisis crítico y se crea una idea vaga de la cual el alumno no sabe nada y está pues sometido siempre a recibir la información que el opresor quiere darle, entonces en este momento pues el oprimido se convierte en un sujeto pasivo igual entonces el alumno no sabe nada, el que lo sabe todo es el profesor como podemos irnos dando cuenta en el libro se refiere mucho a que el opresor es el docente y el oprimido el alumno una frase que me llama mucho la atención es que pues Paulo Freire propone al oprimido liberarse psicológicamente para no ser una opresora futuro eso me marcó mucho pues esa parte ya que me identifico yo estudié en un colegio de mojas una educación totalmente tradicional todas las filas tenían que estar derechas no podían hablar, no se podía reír, no se podía levantar del puesto o sea todo el día era así y pues me identifico mucho porque ahorita si estudio en la licenciatura es porque no quiero llegar a ser un profesor así simplemente como dedicado a dar los conocimientos que quiera dar y como con la mente muy cerrada a enseñar no pone en práctica nuevas estrategias nuevas formas como de enseñar siempre es muy plano, muy cuadriculado como todo eso entonces me identifico muchísimo también habla que el educador es el sujeto del proceso y los educandos son los objetos el autor explica también por otra parte muy importante la concepción bancaria de la educación que pretende transformar la mente de los individuos así poder dominarlos con mayor facilidad esto lo podemos ver mucho en los estratos bajos en las educaciones de estrato cero por ejemplo ahorita pues en mi curso estamos más o menos estrato medio alto o unos medio bajo pero no estrato cero y acá pues frente a esto freiría la importancia de generar el diálogo en el capítulo 3 y ahora es realizar una investigación del tema generador el cual implica dos fases en estas dos fases pues encontramos primero que es la de acudir al lugar de los hechos obviamente para estar conscientes de la situación que tienen esas personas y saber cómo están siendo educados porque es muy cierto una forma de manipular más es que no les van a suministrar la misma información que les van a dar a personas de estratos altos y pues también para entender y conocer la forma de pensar de los oprimidos en esa situación la segunda fase es aplicar interacción grupal entre ellos para así entender a los mismos individuos que entre ellos mismos entiendan y por medio de esto las personas adquieran conciencia de su realidad hay personas que pueden estar conscientes de lo que está pasando con la educación como sí, que sean conscientes de que están siendo como oprimidos y recibiendo simplemente la información básica o algo muy vago sí hay personas que no pueden estar cedadas pues y ahí ya con el diálogo pues pueden llegar a entender y llegar a un a una solución también bueno por aparte los aprendizajes y aspectos por mejorar a nivel personal con base a los planteamientos de Pablo Freire en el libro en la pedagogía del oprimido pues son muchos los aprendizajes fueron muchos porque gracias a esta lectura pues comprendí que muchas veces somos privilegiados por la educación que estamos teniendo en este momento yo por ejemplo cuando entré a la universidad fue como súper bueno porque estaban rompiendo como con esas barreras con las que crecí desde pequeña estuve en ese colegio y me gradué de ese colegio entonces fue muy bonito es muy bonito pues también se puede encontrar la libertad de expresión muchas veces en eso que habla Pablo Freire no se ve los estudiantes están siempre sentados escuchando y captando la información que les transmiten no son personas muy abiertas siempre están como simplemente escuchando y haciendo la información que les quieran dar actualmente pues personas como yo por ejemplo que pasan por ese proceso de tratar de soltarse para hablar opinar o participar un poco más es precisamente por eso porque muchas veces vivimos como una ocasión así entonces pues no es muy fácil también como llegar y ya voy a soltar pues todo es complicado pero pues es un proceso también para poder llegar a ser una persona más abierta a un público por eso estoy en la licenciatura quiero aprender muchas cosas quiero enseñar quiero romper todos los paradigmas esas barreras pues que muchos docentes siguen manejando en la educación tradicional y gracias pues a eso también la liberación psicológica y ahorita pues se ha visto una evolución satisfactoria frente a todo eso la sociedad ha cambiado también mucho ya pues en escuelas o en colegios desde muy pequeños nos enseñan a participar a preguntar entonces eso es muy importante y en conclusión el libro fue demasiado bueno me gustó mucho lo que habla en el capítulo 3 la importancia de generar el diálogo para que las personas que están en esa situación puedan entender lo que está pasando y así no lograr pues lo que habla sobre la concepción bancaria para lograr que las personas de esos bajos recursos sean más fáciles de manipular y otra conclusión romper con las barreras y pues esa educación tradicional que la verdad no no es muy buena que digamos siempre en la teoría la teoría es muy importante para entender de qué vamos a hablar pero no siempre así o sea la creatividad es algo muy importante y ya entonces la verdad fue muy interesante esta actividad de leer a Pablo Freire y más este libro porque me puse como en la tarea de ver la sinapsis de los otros me llamó mucho la atención esto y ya gracias por ver el video espero que tengan un buen día hasta luego un buen día un buen día